¡Hola amigos del canal Random! Aquí estamos, año 2017, por fin, y os traigo un vídeo sobre los plagios de Dragon Ball. Pero no de las películas como estaría acostumbrado, sino de los juegos de Android que me he encontrado en el Play Store. Son juegos de baja calidad, que no tienen ningún tipo de derecho, es un plagio descarado de personajes, incluso usan alguna de las melodías de la serie original. Encima, muchos de ellos tienen micropagos, es decir, están ganando dinero sin tener los derechos. Y bueno, es increíble que esto esté en el Store, ¿no? Y lo que he pensado es probarlo y reírnos un ratillo. Así que, ¿vamos? Bueno chicos, pues vamos a empezar con un juego cualquiera, ¿no? Este me llama mucho la atención. Craft, Craft, Dragon Z Run. Ya os podéis imaginar, Craft, Minecraft, ¿no? Vale, lo cargamos. Y vale, aquí tenemos un Mario Bros. falso, un Dario World. Esto, aquí me extraña que Nintendo no haya metido mano, ¿no? Y bueno, aquí vemos los Vengadores al estilo Minecraft, Mario Bros. estilo Minecraft, Hora de Aventura estilo Minecraft. Y bueno, a ver cómo se juega a esto, porque recordad, estoy con el emulador, el Blue Stacks. Y esto se juega con ratón. Así que bueno, vamos a ver qué control tiene esto. Goku. Goku, a ver. Vale, 5.000 monedas, coger un Goku GT. GT, tío. Menuda atrocidad. Eh, hay gente que le gusta, ¿eh? Yo lo respeto, pero bueno, a mí no me gusta nada. En fin, ya vemos que hay una publicidad inserta abajo. Es decir, no tiene los derechos de nada, pero publicidad va a haber por un tubo. Vale, pinchamos con el ratón y deslizamos. Y nos chocamos. Vale, muy bien. Publicidad. Bueno, ya que nos hemos dejado matar, para que veáis de qué calaña está hecho el juego. Madre mía. Jodo. Qué mal. A ver, esto no es lo mismo jugarlo en un teléfono que en el emulador, vamos. Porque estoy jugando con el ratón y... Pero eso no es una escalera, primo. Último intento. Último intento, porque... A ver. Vamos a concentrarnos y a ver qué es una escalera. Vale, eso es... Yo me imagino que es Buu, ¿no? Vale, un multiplicador por dos. Y... Ha sido un poco extraño, ¿no? Porque me he chocado entre los bloques y el Buu. Bueno, ya está. Como veis, publicidad todo el tiempo. Y este, con el rollo de Boles Dragón y Minecraft, seguro que tiene miles y miles de visitas. Bueno, venga, a tomar viento. Oye, otra vez, Darío, este. El Mario Rubio. Venga, fuera. Fuera. Pasamos a otro. Dragon God Fighter. Ojito con los nombres, ¿eh? Dragon God... Dragon God Fighter. Dragon God... Te puede sonar un poquito a Dragon Ball, ¿no? Dragon por bola de dragón. Efectivamente, God, pues, por Dios. Es decir, transformación Dios. Este personaje, sospechosamente o casualmente, tiene el pelo como Goku, ¿no? Y lo tiene azul. Transformación Dios. Casualidades. Bueno, vamos a jugar. Recordad que estoy con el ratón y que, bueno... A la izquierda, a la derecha. No hay ningún tipo de música. Los decorados son una castaña. Podemos dejar pulsado el botón. Dejamos pulsar el puño y pelea solo. Es que no tiene ninguna gracia el juego. A ver, recompensa. Coger más que... Publicidad, claro. Bueno, y esto tiene pinta de ser... Star Wars, Galaxy o Heroes. De ahí va. Pues ponéis una publicidad a un juego legítimo. Vale, y el juego se cuella. Ya está. Venga, toma por culo. Dragon Warrior Z. Ojito. Dragon Warrior Z HD. Ahora vamos a ver el HD, que es totalmente borroso. Ya no sé cómo... Es que es todo engañoso, totalmente. Encima te sugieren aquí instalar, pues... Una aplicación de compra de Aliexpress. Que entonces, que lo juego es chino, o qué. Recordemos que Aliexpress es una empresa china, ¿no? Uy, qué música más buena. Un temazo. A ver, recordad, voy a jugar con ratón. Bueno, izquierda es salto, pues le hace doble salto. Y derecha, pues tirar Kame. Vamos. Bueno, bola de energía y dejando pulsado será como un Kame. El problema es que como juego con ratón no puedo moverme de izquierda a derecha. Es imposible. Bueno, vamos a ver qué sale de aquí. A ver, nada más con la música me han convencido. Ya me gusta más que los anteriores juegos. Pero vamos, más. Hombre, el control es amigable también. Eso ayuda. Vale, vale. Bueno, oye, oye, qué bien, ¿no? Ahí va. Ahí no podía hacer gran cosa. A ver, esto... Jugándolo en el teléfono es muchísimo más fácil, claro. Pues puedo disparar. Pero si es alta... ¿Cómo se ha roto? Si es alta encima. Ay, ay, ay. Es medio mal. Uy, uy, uy. Bueno, lo vamos a dejar aquí. ¿Ese era Mutenro? Eso era Mutenro y no me jodas. Bueno, publicidad por un tubo. Como veis, estos juegos es todo igual. Es publicidad constantemente. Y tendrán miles y miles de visitas. Ganarán dinero con esto. Dragon Boy Run 3D. A ver, ¿qué sale de aquí? Bueno, el juego carga y hay una publicidad. Vale. Y esto es otra publicidad, ¿no? Y esto es otra publicidad, ¿no? Vale. Dos publicidad. Dos. Tercera. Aquí abajo hay otra. No, publicidad por un tubo. Es que estos juegos están hechos para sacar pasta, aprovechándose del nombre de Dragon Ball. Pero descaradamente. A ver cómo se mueve esto con el ratón. Vale. Se le ha hecho un amago de Kamehameha, pero no ha hecho nada. A ver. A ver, ¿esto se puede coger? ¿Qué ha pasado? Pues si el ratón estaba muy lejos, ¿no? Bueno, la detección de golpe es terrible. En fin. Pasemos a otra cosa. Este juego es para olvidar. Dragon Heroes. Tap Survival. O Dragon Heroes Tap Survival. En fin. Mata. Es que los gráficos ya de por sí son malos. A ver. Saga 1, Saga 2, Saga 3, Saga 4. Venga, Saga 1. A ver, ¿puedo elegir tu personaje? Me cuesta 30. 30 bola de dragón será, ¿no? A ver. Madre mía. Madre mía. O sea, con... Le voy dando a los enemigos. Se me escapa una bola de dragón, lo he visto. Algunos diréis en los comentarios que no has visto. No, lo he visto, chavales. Pero de verdad. Pero mirad cuando... Y es que hay veces que disparan y no saltan ni la detonación. Vale, por coger la bola de dragón me ha dado malísimo, malísimo. Dragon Legend Tap Battle. A ver. A ver, personaje, podemos elegir. Hombre, si el dibujo lo han hecho ellos... Está muy bien, la verdad. Vale, elegimos este. Vale. Vale, pues venga, una recompensa. Recompensa diaria. Vale, pero no quiero comprar. Ya me estoy vendiendo cosas. No habrá publicidad, pero ya están intentando venderme algo. Venga, luchar. Historia. O venga, capítulo 1. Hombre, a ver, los gráficos... Al menos... El diseño del personaje se parece, ¿no? Uf. Es que con el ratón esto... Es muy difícil, ¿eh? No, no empiezo a nadar. Ah, vale. Si es que con el ratón es imposible. A ver, y no pinta tan mal, la verdad. No sé, gráficamente se ve... Se ve que está bien. Pero vaya el castañón me ha dado. Ah, me puedo defender. Guau, 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 guau. Voy a quitarlo antes de que sea más humillante. ¿Qué pasa si te vas a llevar? Nada, es pierdo. Bueno, vamos a ver cómo acabar con Mulo. Hombre, los gráficos... Bueno, los decorados son muy malos, ¿no? Pero ya estamos con la publicidad. Estos juegos es que siempre igual. Goku, keep, run. Ojito. Ojito. Es Goku. Directamente os llaman Goku. El personaje es Goku. Lo podemos ver. La nube quinto. Es que no tienen... Es que no tienen ningún tipo de vergüenza. A ver, salta al pincho y coge bolas de dragón. No tiene más. Y los gráficos están reciclados de otros juegos. Es que no son ni originales de ellos. Vale, primer nivel. Fácil, ¿no? Uy. Esto hay un extraño un poco raro, ¿no? Bueno. ¿Sabes liso a la pantalla o me lo ha parecido a mí? Goku Saiyan Battle Z. Ojito. Llama a mi YouTube. Instalar, ¿no? No quiero instalar nada. Dejar de ver anuncios. Anuncios en la prueba. No me interesa anuncios. Vale, pues no me muestren más anuncios. Vamos a lo que queramos. Google ha cerrado el anuncio. Gracias, Google. Ahora vamos a jugar. Venga, tío. Los gráficos están ripeados de un juego de Super Nintendo. No me jodas. A ver. Kamehame, Super Saiyan, Kaioken, Spirit Bomb. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Ah, vale. Chicos, es que los controles es para el mejor. Y con el ratón no me da tiempo a llegar. Es que no me da tiempo a llegar con el ratón. Es que esto es para jugarlo en teléfono. Es que el paso de instalar estas mierdas en mi teléfono. Para eso juego con el emulador. Bueno, otro juego por olvidar. Y encima es que tiene los gráficos ripeados de un juego de Super Nintendo. Es que esto es poca vergüenza. God of Stickman 2. A ver. Level Select. No hay música, no hay nada. Lo movemos aquí. Es que esto es... No sé, es como intentar... Como intentar sacar provecho a los personajes estos de los palitos, a los Stickman, y meterle... Joder, el pelo de Goku o la ropa de Piccolo. Puta mierda de juego. Es que lo quito ya, lo quito ya. Saiyan Warrior. Vamos a ver lo que nos encontramos. Si quiere cargar el juego, claro. Vale. Esto es un run con apariencia de Minecraft. A ver. ¡Pero tío! ¿Qué engendro es ese? ¿Qué engendro es ese, tío? Venga, es que hay que verlo otra vez. A ver el salto. Es que no tengo tomada la medida ni la distancia. Y no puedo moverme a los lados. Nada. Es que este directamente es infugable. Así que, bueno. Vemos a la chica moverse. Y cortamos. Super Saiyan Runner. Y un Goku de fondo. Vamos a ver qué sale de aquí. ¡Ay, Dios! Es que no me puedo creer esta basura de juego. Es que no me lo creo. Vamos a ver. Es que es una porquería. O sea, no otra cosa porque vamos. Es que esto está acabando con mi paciencia, de verdad. Este juego me gusta. Starman y Zero. Ojito. Después de todos los mojones que hemos visto, pues vamos a desahogarnos, ¿no? Con un juego en condiciones. Y este le echamos alguna partidilla. Lo tengo que reconocer. Lo tengo que reconocer. Aquí digamos que tenemos la gran bola de energía. O algo que se parece a la de Elkidama, ¿no? Y tenemos que conseguir el porcentaje más parecido al que nos pide. ¿Vale? Muy bien. Por ejemplo, nos pide un 50%. Pues tenemos que calcular. Vamos a ver si esto es un 50%. Me parece a mí que no. 43%. Me he quedado un poco cerca. Un 5%. A ver, aquí. Ah. He pasado. Pero mucho. A ver, pero esto es un juego con personalidad propia, ¿no? Como los otros. Es que este mola. El original no es gráficamente una maravilla. Pero está bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso sí. La publicidad ahí que te metes de dentro no te salva nadie. Bueno, chicos. Pues ya veis que la mayoría son una basura inmunda, ¿no? Una lástima es que haya gente que se enriquezca con... Bueno, se enriquezca. Que gane dinero con este tipo de juegos, ¿no? Yo me quedo con este que es original de Bandai. Y este sí os lo recomiendo. Si queréis que haga un gameplay de este juego, me lo decís. Porque este juego me gusta muchísimo. Así que, bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Decidnos qué juego os ha gustado más o qué juego os ha gustado menos. Y ya nos vemos en otro vídeo. ¡Feliz año! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!